Get ready for Bounce Gamer de Youtube y la verdad es que tengo que deciros que recuerdo básicamente como si fuese ayer el día que creé mi canal de Youtube, decidí hacerlo el día de San Valentín y como os digo era una forma de hacer como un pequeño recordatorio de ver hasta donde he llegado y lo que me puede deparar el futuro dentro del mundo de Youtube, tengo que deciros también que muchas gracias a todas las personas que en algún momento habéis visto un vídeo mío me da igual si lleváis sin ver un vídeo mío desde hace, no sé, nueve años ocho que me veis desde ayer que resulta que nos habéis pasado en dos meses, no me importa, tengo que deciros que muchas gracias a todos los que en algún momento de vuestra vida habéis perdido algo de tiempo, o mejor dicho habéis invertido tiempo en mi canal, pues directamente para poder ver cualquier tipo de contenido ya sea de terror, del viaje de Benanet, de Hello Neighbor, de Fanny Chafredis de Gary Smod, de los vídeos de la banda, de los vídeos no sé que hice con Rob Blaze, con Willyrex, con todo tipo de personas que la verdad es que han pasado por este canal y que yo en ningún momento creé que esto iba a llegar tan lejos, la verdad como os digo, os voy a poner aquí en pantalla básicamente lo que fue la creación del canal, que tengo que decir que yo no tengo ningún vídeo en privado es decir, todos mis vídeos están desde el día que lo empecé a subir hasta el día de hoy no tengo nada escondido en mi canal de Youtube, o sea, yo mis primeros vídeos ya estaban ahí o sea, yo ya sabía lo que lo que iba a hacer hace 10 años, que como os digo quizá hay mucha gente que empezó en Youtube en el 2015 2016, o sea, que llevan ya sus 7 años pero es que yo soy del año 2012 y realmente mi andadura por Youtube empezó en el 2011 a finales con Town en su canal principal que no era iTownGameplay sino que era TownGameplay y yo con él ahí ya grababa unos vídeos, que de hecho os digo que voy a intentar buscarlo, vale para ver si es cierto si el canal de Town sigue vivo, porque la verdad es que el tema de yo haber subido vídeos ahí, que no sé si los tendrá aún no sé cómo estará, la verdad es que hace mucho tiempo que no que no me, no me o sea, no he parado a ver si el canal de Town sigue vivo el primer canal, creo que no, el canal de TownGameplay directamente está como deshabilitado, o eso mi primo lo tiene puesto algún no sé, algún otro enlace, pero no lo veo aquí bueno, la cuestión, vamos a ir por pasos chicos básicamente mi canal de Youtube fue creado el 14 de febrero de 2012 como os digo, hace ya 10 años este mes se acaban de cumplir 10 años y he recopilado un total de 1.109.995.000 visualizaciones tengo que decir que a día de hoy, aunque no tenga muchas visitas de hecho creo que esta semana es horrible he tenido en un vídeo de ayer 3.000 visitas en otro vídeo 4.000, en otro vídeo 22.000 10.000, 11.000, 7.000, 13.000, 19.000 es decir, soy un canal que está entre las 3.000 visitas hasta las 20.000, 50.000 o cuando algún vídeo se viraliza, sube mucho pero, tengo que deciros que yo sigo subiendo vídeos porque a mí me gusta mucho el hecho de subir vídeos es como algo que está dentro de mi día a día el día que yo no subo un vídeo, vale, tenéis que preocuparos porque ese día significa que algo en mí habrá cambiado o sea, algo en mi rutina de vida habrá cambiado y ya me ha podido más el no querer hacerlo que el hacerlo, yo que sepáis que no lo hago por las visitas, es algo que llevo sin mirar desde hace muchísimo tiempo si yo mirase las visitas como tal, ya haría tiempo que habría dejado de grabar vídeos, de verdad o sea, ya haría tiempo en el que yo habría dejado completamente el hecho de grabar vídeos porque es algo que yo no hago por visita, sino que lo hago porque me gusta porque me encanta compartir y no me fijo en si este vídeo va mejor o peor, vale, obviamente cuando sale Security Breach y sé que va a ir bien, pues sigo subiendo un montón de vídeos, pero por ejemplo ahí estoy subiendo unos vídeos que, en fin la cuestión chicos, este fue mi primer vídeo, vale jugado en un juego que ya ni existe llamado Blue Line Champions, que es que tengo recuerdos como si fuese ayer o sea, tengo realmente recuerdos de como si esto fuese ayer, vale, un vídeo grabado yo comentándome hace 9 años, 8 años gente no sé, o sea, hay aquí vídeos, o sea, hay comentarios aquí en este vídeo a ver quién es el último hace 16 horas o sea, hay una persona que se ha pasado a ver cuando yo subí este vídeo yo me acuerdo que además estuve practicando esto que estoy haciendo como 77 veces, vale quería elegir todo el rato mi cámara quería poner lo que había para ir lo más rápido posible, despausarlo y poder ver mi jugada que yo había hecho con la Blood Warden, creo que se llamaba sí, Metal Warden, Metal Warden era un juego donde era una arena literalmente lo que tienes que hacer era matar a los otros como jugar las arenas de Lost Ark 3 para 3 pues así o sea, y recuerdo que tenías como una serie de habilidades y era como tipo LOL en ese aspecto que ahí el LOL yo creo que ya había salido por supuesto era como tipo LOL pero pero diferente porque era solo arena o sea, no existía nada más que una arena incluso había torneos y habían cosas luego este juego fue remasterizado y le pusieron otro nombre no sé si era Blue Light Champions o le pusieron otro nombre pero la cuestión es que este fue el primer juego que yo subía mi canal de YouTube la verdad es que o sea, como decirlo tiene y no tiene sentido ninguno ¿no? porque es como ¿qué hago yo jugando a esto? o sea era como y la pello yo hablándole a la gente bueno, en fin luego de aquí chicos ya empecé a subir pues no sé yo pensaba que iba a subir el el gameplay completo o guías de Dota 2 que yo jugaba mucho a Dota la verdad no sé por qué subí un vídeo de Clockwork la verdad es que no tiene sentido ninguno el hecho de haber subido ¿este qué es? campaña malos humos valenciano déjame ver mi vídeo de Clockwork por favor vale malos humos chicos nada de fumar nada de fumar porros y nada nos vamos ¿qué me pasa en la voz? ¿por qué voy como fumado de porros literalmente? escuchadme bien muy buenas a todos chavales soy muy buenas a todos chavales soy verse y bienvenido no hombre no ese no era el camino no era el camino muy buenas a todos chavales a ver que parecía que me estaban apuntando imagínate que había alguien con una pistola en mi cabeza diciendo o hablas o mato a tu familia no no hombre no por favor oye no tenía muy buenos stats 90 victorias 92 derrotas 7 abandonos ya dije que subiría bastante Dota y por qué parece que estoy como con un panal de abejas en plan un juego que creo que tiene mucho potencial y bueno aquí habéis visto un poquillo lo que es la interfaz del juego y bueno os voy a traer un reply de una partida quizá yo con Clockweb ¿un reply? de una partida un poquito porque tuvimos un liber por la parte de los contratos que jugaba Slardar se piró entraría en Rage el chaval y bueno vais a ver Slardar se piró entraría en Rage el chaval la verdad es que yo aquí tengo como una especie de comunicación nula o sea es decir yo creo que pones a un chimpancé que está aprendiendo a hablar español que trata sobre puedes escoger entre un héroe de inteligencia un héroe de agilidad pero lo explico muy mal o sea básicamente en este modo de juego que es el ese de draft que era como single draft te ponían tres héroes uno era de inteligencia así uno era de ataque y otro era como de agilidad y entre esos tres tenías que elegir uno todo el mundo tenía esa composición y luego tú ahí pues decidías que querías no era como lo típico bueno esto es como el lol vale como veis el vídeo está muy cortado o sea va adriento a las jugadas va adriento a las jugadas muy bien una flecha por el ojete una flecha por el ojete de verdad que me sorprende mucho ver esto que mala suerte ahí Ursa muriendo yo que o sea pero esto quien se lo fumaba ves gamer yo que idea tenía yo mira ahí estoy yo que idea tenía yo de la vida en este momento o sea yo el zardar el zardar no me pegaron un reventón a que se pira con un tepé en su cara nos rolea oh esto está bien está bien que buena que buena bueno a ver luego mi canal se fue como para Dota 2 no sé que coño acabo de ver y luego ya empecé con series como shank este me acuerdo chicos me acuerdo de este día me acuerdo de este día que yo por la mañana 21 de febrero 2012 bajé bajé a comprarme un mando y no recuerdo dónde está ese puto mando para poder hacer este vídeo aquí estaba un poco más motivado no era como hola a todos chicos soy verse no no aquí era muy buenas a todos soy verse chicos recuerdo también que estaba muy nervioso recuerdo que estaba muy nervioso porque no era tengo que deciros que imaginaos al verse gamer más tiernecillo haciéndose un me dice como una especie de guión para explicar un poco de qué iba el juego que era 2D que era un hack and slash que consistía en matar gente que te iban apareciendo tal y yo con unos nervios de locos imaginaos que yo tenía en aquel momento 20 años y que yo me hice mi canal de YouTube por literalmente intentar mejorar mi comunicación con el mundo yo siempre he sido un chaval muy tímido muy introvertido y gracias a YouTube la verdad es que todo esto pues lo he ido lo he ido sacando de hecho yo creo que a día de hoy tengo una comunicación bastante buena sé expresarme dentro de lo que cabe muy bien explico muy bien lo que quiero lo que siento cualquier cosa y eso antes no podía hacerlo era como era como no sé como muy muy metido para adentro y eso al final pues se notaba y la verdad es que oye me alegro de poder haber hecho mi canal de YouTube y luego como os digo empezamos a luego subí World of Warcraft que ya os digo que yo también he sido muy jugador de World of Warcraft por eso ahora mismo estoy jugando a los Tar muy buenas a todos Maymer ¿por qué hablo así? vale os cuento esta mañana he recibido un email de un colega un email y me dice te ha invitado a regresar a World of Warcraft entendí este mensaje yo al principio que ya que era un virus vale porque está por tiempo limitado si conocís a alguien yo alucino con el contenido que soy luego subí Syndicate luego Blocks con Town y luego a partir de aquí aparecí con Alan Wake Metal Assault me acuerdo de hacer un evento Metal Assault con vosotros más de The Darkness Syndicate un blog random Indo con Town Resident Evil Fallout Creo Fiel luego vino Diablo 3 chicos Diablo 3 Diablo 3 la madre que me parió madre mía que mal va esto va como el culo ¿qué me pasa? bueno eh estoy flipando de verdad que ver esto me estoy flipando Assassin's Creed y luego hice noticias me acuerdo After Fall Insanity madre de dios ¿qué cojones ha pasado? ¿qué me pasa? no utilizaba ni cámara si os dais cuenta grababa sin cámara y luego aquí ya me empezaba madre mía lo que os comentaba el otro día de la maratón de Slender chicos la maratón de Slender super edgy eh verse gamer edgy eh verse gamer edgy gente verse gamer edgy ay dios mío pero no se me escucha una mierda cuando ves a la emo me encanta el único comentario es que era un live y se fueron todos los comentarios madre de dios chicos sin más no sé por qué he hecho un repaso de esto luego ponía juegos te toca sufrir a ti hice una sección donde vosotros descargabais los juegos increíble tío luego minecraft y no minecraft con parkour después del parkour madre mía un unboxing de un teléfono móvil o sea y enseñaros qué es esto verse gamer o sea qué es esto creo que fue mi primer móvil con el que tuve bueno en fin luego a partir de aquí fue ya Resident Evil minecraft eh mira yo vestido de Resident Evil me acuerdo aquí empezaba a tener más visitas me acuerdo unboxing de Starcraft 2 hacía unboxing de cosas rarísimas subía subía Battlefield mira Long Survivor este fue por el que tengo yo la mascarilla puesta en el personaje hay un montón de cosas chicos hay un montón de cosas un montón de super serie de mods un montón de minecraft extremo con el town garris mod prop hunt madre de dios unboxing de ropa incluso que hice cosas de Call of Duty no lo sé tío o sea yo aquí creo que me empezó a volver absolutamente lo subí mucho Naruto me acuerdo más minecraft bueno en fin chicos es es impresionante la verdad tengo que decir que muchas gracias a todos los que os habéis pasado en algún momento igual esto ni os acordáis o erais demasiado jóvenes para esto pero la verdad es que fue realmente un momento increíble o sea buena miniatura me gusta mucho era buen selector de miniaturas escúchame yo que me pasaba porque era tan edgy creo que obviamente se nota que es esto por qué me sale no sé no sé qué es esto no quiero verlo estoy súper raro tío estoy muy joven yo creo que estoy muy joven debería hacerme este pelo otra vez no tenía tatuajes pero bueno iba encaminado a lo que a lo que era el asunto Versaimer con 22 años tío mira aquí con el pelo más largo madre de dios chicos estoy viendo aquí haciendo un repaso de la hostia uy qué guapo gente es como más más bello antes que ahora era más joven en casa de mis padres estoy en mi propia casa esto ya pues bueno en blanco y negro la cámara 5 fps era realmente increíble ayuda a México quién hace su internet pero esto qué es la ley telecom ni me acuerdo de la ley telecom yo sorteo una camiseta bueno increíble chicos en fin sin más que esto ha sido literalmente eh eh todo el todo el trayecto lo que he ido haciendo en mi vida luego me recuerdo estar en aquí ya aquí ya me iba mejor ya me iba mejor recuerdo después ir a Chile ya esto 2014 bueno una una locura chicos de de vida no la verdad espero que os haya gustado mucho este vídeo quizá muchos de vosotros eh os acordaréis eh de toda esta época y la verdad es que la recuerdo con muchísimo cariño tío muchísimo cariño la verdad hay muchos vídeos que ni recuerdo haber hecho este por ejemplo ni me acuerdo he grabado cosas y tengo un repaso aquí de mi vida increíble y luego tengo vídeos a ver quiero ver mira que miniaturas más chulas tengo vídeos a ver más populares nueve millones seis millones de desmonitor funny chat fredis hello neighbor benanet el viaje de benanet fue algo yo creo que escalofriante y muy bueno hello neighbor fue lo que realmente más me me impulsó en mi carrera youtube eh lostart uff estoy el 38 casi casi me quedo fuera así que sin más chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo ya sabéis que dejando vuestro leyes un montonazo mira con robleis ya sabéis que os agradezco un montón todo el apoyo y quería hacer este vídeo simplemente pues para dar un repaso de mis 10 años en youtube e ir viendo todo lo que había hecho madre mía un vídeo también apoyando a germán eh con el tema de mimi cuando se le le robaron el perrito y yo un vídeo hoy con tracer chiquita mírate ese chiquita mírate ese chiquita y a mí no sé qué me pasa parece que peso 89 kilos oh daría todo por tener a mi perro tal vez así chicos tan pequeñito no me di cuenta de que era tan pequeñito no me di cuenta de que era tan pequeñito ahora es más grande ahora te sería hasta más mayor sin más chicos que se suscriben un montón y que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias.